Muy buenas amigos del canal, hoy os traigo el cuarto envío de Barriguitas del Mundo de la colección de Planeta de Agostini Os traigo además una sorpresa, porque hoy está con nosotros Plosku Panda Hola Plosku, saluda Hola, soy Plosku Panda, estoy con Adacinda Vago el Teixio y os traemos un nuevo unboxing Bueno, vamos a ver, vamos a proceder a ver que tenemos en la caja, hoy viene una caja bastante grande Tenemos la barriguita sirlandesa, que es la número 9 Viene el calendario de 2019 Muy bonito, este viene de regalo Tenemos la barriguita china La barriguita rusa Y por último, el barriguita mexicano Bueno, pues vamos a abrir, hoy vamos a abrir solamente una ¿Podemos abrir la rusa? Pues es que vamos por orden Y es el número 8 ¿Qué? ¿Quién es? La barriguita china Bueno, pues vamos ya a abrir nuestra barriguita china ¿La quieres abrir tú? Vale Si os, a ver, a lo mejor os parece Bueno, ya está muy fácil de abrir Lo abro así Bueno, ya lo tenemos abierto Y vemos que viene el fascículo El barriguitas Y el certificado de autenticidad Bueno, pues... ¿Qué te parece, Nicoló? ¿Abrimos la caja para ver cómo va por dentro? Vale A ver, ya lo tenemos aquí Ay, mira, es como tela de gabardina Es como una gabardina Es un chico Es que no sabría decirte Yo creo que... Yo creo Ahora he leído el fascículo del chino ¿Y qué? Y venía una cosa en 1981 Y ponía que en 1981 salió a la venta Mina Que era la mejor amiga de barriguitas Entonces, eso me iba a pensar Que todos sus barriguitas son chicos Ah, pues no lo sé Uy, parece que tiene el pelo un poco atrasquilones, ¿no? Podéis ponerlo por los comentarios Si lo sabéis ¿Qué te parece que nos lo pongan por los comentarios? Yo creo que hay chico y hay chica ¡Hala, qué pelo más suave! ¿Lo quieres tocar? Sí Madre mía Aquí es súper suave Pero entonces me hace pensar que en Mina No hay reedición No hay colección de esta Pues yo es que de esa Mina no tengo mucha idea ¿Le quitamos la chaquetita? Vale Venga, vamos a quitarle Bueno, es como una especie de... Y luego los calzones Kimono no, porque kimono es japonés Luego le quitamos estos calzones Venga, vale A ver, no viene etiqueta Hola, soy un barriguitas Trae un dragón que es súper típico De China En la iconografía china Y sobre todo el año nuevo Y viene aquí cerradito con un velcro Leis A mí la carita me gusta así con el pelito Lo tiene más bien a lo Cleopatra Le llamaría yo este corte de pelos Pero es que esto no me cuadra que tenía ahí como un arito Tenía esto para que no se despeine en la caja Para que vaya peinadito O peinadita, es que no sabemos Yo creo que... Yo le veo cara de chinita Es chica porque pone china Y si no pondría chino, ¿verdad? Pues sí Pues solucionado Es una chica A ver, vamos a quitarle... Entonces lo de Mina yo no tenía razón Pues no lo sé Pues que habrán sacado otra muñequita parecida Para que jueguen Ay, ay, ay Esta pierna está media ¿Ves por lo que hay que desnudir? Es que yo creo que no está bien metida Como el indio estaba, ¿no? Ay, yo no sé si la podremos arreglar Intentaré arreglarla Luego, Adosinda, te enseño lo de Mina Que creo que uno de los tuyos es una Mina No estoy seguro, pero creo Una de las que tengo yo Sí, creo La carita no es de Mina Creo que es una barriguita Es de pierna recta Pero no es... ¿Cómo sabías que me refería a eso? Pues porque te leo la mente Tú ya lo sabes Que cuando piensas algo Sabes que yo más o menos sé lo que sueles pensar Para que sí Sí Anda, pues Bueno, vamos a dejarlo aquí Sí, ya hemos acabado Y luego hacemos unas fotos Vestidita Pero a lo mejor en las fotos A lo mejor yo ya no estoy Bueno El corte se lo veo un poco regular ¿Verdad que está aquí un poquito...? ¿Lo he tocado? Sí Le veo, no sé Un poco como a trasquilones Mira, aquí pone famosa Sí Lo debe poner en todos los barriguitas Creo yo, ¿eh? Bueno En esta ocasión Nuestro Barriguitas va vestido Con la indumentaria típica De la China rural El look está formado Por un quipao En satén de poliéster verde Ribeteado con un sesgo De color beige Y decorado Con un dragón Símbolo típico De la mitología china El quipao Es la vestimenta típica De las mujeres chinas Compuesta por una sola pieza Cruzada Nuestra Barriguitas Complementa su look Con el típico sombrero cónico Usado en todo el sudeste asiático Este sombrero es muy versátil Porque sirve tanto Para protegerse del sol Como de la lluvia Dependiendo del país De procedencia Recibe un nombre Como por ejemplo En China Se llama Dou Li En Vietnam Non La Y Japón Casa Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!